¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Toy Game Video. ¡Yay! Y muchos me han recomendado que haciamos un video bien padre en una juguetería que es más de juguete. ¡Nada de grande! ¡Yay! Super cool, ¿verdad? Y ahorita estamos en la sección de ¿qué? ¡American Dolls! ¡Wow! ¡Mira esas bebés! ¡Qué bonitas están! ¡Mira! ¡Birthday Baby! ¿Ya viste? ¡Mira! ¡A ver! ¡Muéstramela! ¡Oh my God! ¡Vamos a verla de cerca! ¡Y esa se llama Sister! ¡Baby! ¡Oh wow! ¡Wow! ¡Y esta es Baby Born! ¡Y tiene un cumpleaños, ¿verdad? Sí. ¡Y chicos! ¡Miren esta bebé! Es un... Podemos ser doctores y curar a este bebé. ¡Oh piojito! ¡Oh piojito! ¿Ya viste lo que hay aquí? ¿Los caballos Luna? ¿Ya los viste? Sí. ¿Cuál es tu preferido? ¿El mío es él? Sí. ¡Ah! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Yo también! ¿Y ya viste piojón? ¡Oh mira! ¡Ahí hay muchas cosas! ¡Muchos caballitos! ¿Verdad? ¡Muchos accesorios caballos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ese es el barn! ¡Ese es como para los caballos! ¿Verdad? ¡Oh mira! ¡Oh wow! ¿Qué es eso? A ver muéstramelo de cerquita. ¡Oh wow! ¡Son cupcakes! ¿American Doll hace cupcakes? ¡Y mira todos los carros de... ¡Oh wow! ¡De American Doll y la moto! ¡Oh! ¿Ya vieron los carros? ¡Mira el ice cream truck! ¡Qué cool eh! Y aquí hay un closet. ¡Mira esos carros Luna y la moto! ¡Está cool! ¿Viste esa maletita para llevar a tu American Doll? ¡Wow! ¡Mira Luna! ¡Mira Luna! ¡No! ¡Es para coser! ¡Es una máquina de coser! ¿Ya viste? ¡Y sí! ¡Para lavar la ropa! ¡Oye! ¡Se necesita una casa gigante para poder adornar con todas las cosas de American Doll! ¡Oye piojito! ¿Ya viste esa silla? ¡Qué padre está! ¡Y la bici de American Doll! ¡Wow! ¡Pero esas se llaman Our Generation! ¡No son American Dolls! ¡Oh! ¡Para viajar! ¡Oh! ¡Para viajar! ¿Verdad? ¡Vamos a ver de cerca! ¡Sí! ¡Ya sé cómo se llama! ¡Oh! ¡Wow! ¡Pero es de American Doll! ¡Ya viste! ¡Tiene esta silla para comer! ¡Mira! ¡Oye! ¿Cuál es tu preferida de todas estas? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Es un kayak! ¡Qué cool está ese kayak! ¡Súper padrísimo! ¡Mira! 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 ¡Mira Luna! ¡Esas cabezas para peinar! ¡Viste! Uy! ¡Parecen de verdad! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Hola! Y ahorita te responde Hola ¿Vamos a otra sección? Vamos a ver qué más hay Wow, qué bonita casa ¿Ya viste? Los toy van Son casas de madera Oye, vamos a ver al interior qué hay Oh, wow Oh, las escaleritas, ¿viste? Son todos los accesorios, ¿verdad? Para la recámara Tienen carrito, caballo Tienen de todo Y aquí hay juegos de société, ¿verdad? Juegos de mesa ¿No te gustas? ¿Por qué? Porque son de niños, ¿verdad? Oh, no Wow, un set de cocina, ¿verdad? ¿Tú tienes uno así, Luna? Sí, pero yo creo que lo disfruto para la comer ¿Ya lo viste? ¿Y esto qué será? También para la comida ¿Un pastel? ¿Qué hace el pastel? Oh Super cool Mira, Luna, ¿qué son estos? ¿Cómo se llaman estos? Sí, colico critters Son los bebés Son los bebés Miren, hay unos bien bonitos aquí Toda la familia, ¿verdad? Mira, Luna Mira esa camita Super cool, ¿verdad? No se ve bien Es un perrito El otro Uy, wow Y el otro piojo, ponlo aquí Oh, wow Está padrísimo, ¿eh? Todas las cajitas Están súper padres Wow Oye, ¿viste? Tienen hasta un carrito Parece un carrito inglés Mira, hay unos changuitos también No solamente conejitos Oh, y la fuente Oh, la bañera Qué lindo Mira, y el barco pirata, Luna ¿A qué sección llegamos, Luna? ¿Y qué hay en la sección de trolls? Mmm Aquí hay Un set de actividades de diseño Oh, wow Wow Miren, aquí hay un bolso Que está súper cool, Luna Mira Que lo puedes hacer de colores Como de trolls Y es todo de pelos Y mira, para hacerte las uñas De trolls Se hacen hasta uñas peludas ¿Viste? Miren, uñas peludas Jejeje Wow, súper cool Oh, es la cupcake Oh, es la cupcake Oh, es la cupcake Buuuu Oh, my God Locker My mini locker Oh, Luna, mira Mira un set de maquillaje Wow Que cool Oh, es la usa ¡Me gusta más para la locura! Boys rule locker, es un locker con pelos, wow, furry locker, ok piojito, ya viste esta sección para niñas grandes ya, verdad, que tanto hay, oh wow, mira, 5 años tienes, verdad, sentinel connection, oh, para hacerte las uñas y que huelan rico, verdad, oh, wow, oh, un bolso y lo haces tu misma, super cool, oye, hay que buscar los libros mágicos, que dices, verdad, oh, Barbie, baby mom, la carriola de Barbie, Trolls, es una cajita, verdad, jewelry box, oh, que cute, a ver, quien esta ahi en esas princesas, y aquí esta Belle, Elsa, super cool, ya viste estos para hacer almohadas piojito, viste, wow, Luna, que hay aquí, eh, flipseys, oh my god, y esa es la pediatra, verdad, mira que cool esta, flipseys, aquí tenemos a quien, que hace, oh, es la que cose, la costurera, mira, y en la playa, oh, aquí hay una carroza con un caballo, mira el barco Luna, wow, oh, piojito, ya viste quien esta ahi, oh my god, esa Barbie esta hermosisima, Cinderella, y aquí estan las princesas, viste, Rapunzel, que es, es, ah, colorea, ah, 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 todo esto, puras cosas de Elsa, vaya amiguitos, espero que les guste este video, bye, y recuerden de suscribirse aquí arriba, regálenos un like, comenten aquí abajo chicos, y los queremos mucho, les mandamos miles de besitos, bye.